Y por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI, Ministerio de Salud y MEP. A partir de este momento, nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Dos, tres, y... Sonido de lalerte de la Please Tracer. Sonido de lalerte de la Sié Monaten Pública Con estas hermosas voces de los estudiantes del CTP de Liberia Iniciamos un vocación docente más Porque ya ellos han abierto el programa en ocasiones anteriores Con sus hermosas producciones a cargo del profesor Erick Espinosa El profe de música de este centro educativo A quien hoy dedicaremos nuestra sección Yo soy docente con vocación Pero también en nuestro tema de fondo Hablaremos de capacitación docente Nos vamos primero a las noticias La disminución del distanciamiento físico En las aulas significa que más estudiantes Podrán ir a las escuelas y colegios Habla la ministra de Educación Pública Giselle Cruz A partir de la modificación del alineamiento Del Ministerio de Salud Del Ministerio de Educación Pública Se redujo el distanciamiento En las aulas de los centros educativos Pasamos de un metro coma ocho a un metro Esta nueva disposición es muy importante Para el servicio educativo Y para la mejora del proceso educativo Para todas las personas estudiantes Permite ir avanzando en el plan de apertura Porque los estudiantes tendrán más posibilidades De tener días lectivos y horas lectivas Según corresponde al centro educativo Las y los funcionarios de los centros educativos Tienen que hacer los ajustes a los horarios Comunicarlos a los padres de familia De manera que tienen tiempo Hasta el 6 de septiembre Para poder hacer efectivos Todos estos cambios Y mejora del servicio educativo A las personas estudiantes de todo el país Una decisión que como todas Las que corresponden a los protocolos Sanitarios Es avalada por el Ministerio de Salud Habla el jerarca Daniel Salas Las medidas sanitarias de prevención Ante el COVID-19 Son determinantes En cualquier actividad presencial Y la educación no es la excepción Los padres Las madres Los encargados El personal docente El administrativo Y sin dudas Los y las estudiantes Tienen que procurar El cumplimiento adecuado De todos los protocolos Hablemos del uso correcto De la mascarilla Cubriendo la nariz y la boca Y cambiándola cuando se humedezca Así como la ventilación Constante de los espacios Y el lavado frecuente de manos Bueno y vamos a escuchar Algo importante A fin de su oído ¡Hola! ¡Soy Plu! ¡Hola! ¡Hola! Hoy presentamos Calypso Dino Nos vamos de paseo Al Caribe La seguridad Es primero Dino Hay que ponerse Siente el cinturón Mirá Dino El mar Y la arena toda blanca ¿Qué es ese sonido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Es un congo Está arriba Y es pequeño Yo pensé que era gigante Papá ¡Qué música más linda! Escalipso, ¿verdad? Bueno, ahí escuchábamos Parte del material Escuchábamos Ahí de ese hermoso material Que ustedes ven siempre En Canal 13 En los programas Aprendo en Casa Porque la buena noticia Es que hay más asignaturas Y horario amplio Usted podrá disfrutar De la programación De Canal 13 Al mismo tiempo Que aprende Y acompaña A sus hijos En los estudios En el desarrollo Del aprendizaje Y ya en la página Del Ministerio De Educación Pública Así como en el Facebook Y todos los sitios Oficiales del MEP Están los horarios Para esta semana Porque sí Se amplió la franja De este importante recurso Así que ingrese Ya mismo Al Facebook Del MEP Para que usted vea Ahí todos Todos los programas Un menú Muy variado Muy atractivo Para que usted se siente Con sus hijos A aprender Y a disfrutar Primero Dino Hay que ponerse Siempre el cinturón Mirá Dino El mar Y la arena Toda blanca ¿Qué es este sonido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Es un congo! ¡Está arriba! ¡Y es pequeño! Yo pensé que era gigante ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! La entrevista Llegó a usted Gracias al Instituto De Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Bien, recibimos en este momento A doña Carla Tomás Directora del Instituto De Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Y también a Maybel Quirós De la Dirección De Desarrollo Curricular Porque con ambas Hablaremos De capacitación Docente Compañeras ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Wendy Un placer saludarla Igualmente Y doña Carla También la tenemos Por acá Bueno, mientras Escuchamos a doña Carla Yo quiero aprovechar Para felicitar A doña Maybel Y a todas las mamitas De este país Porque ayer estuvieron En su día A todas nuestras mamás Docentes ¿Verdad Maybel? A todas las mamás De nuestras docentes A las mamás De nuestros estudiantes A todas nuestras compañeras En los centros educativos En la labor de conserje En la labor de directoras Las que atienden La fotocopiadora Las que atienden La biblioteca Las que están ahí Siempre Siempre presentes Siempre pendientes De sus hijos Para que vayan a estudiar Las que lo reciben En los centros educativos A todas las mamitas Un gran abrazo Maybel Deseo que haya pasado Un excelente día A usted también Muchísimas gracias Muy amable Hago extensiva Las felicitaciones A todas nuestras Compañeras docentes Y mientras Venía Carla Prende micrófonos Y la escuchamos Por ahí Vamos a contarles Que hoy Vamos a hablar De capacitación docente ¿Cuál es la ruta formativa? Que sigue La dirección De desarrollo Curricular Y por eso es que Hoy está también Con nosotros Maybel Quiroz No sé si ya tenemos A doña Carla Por ahí Doña Carla ¿Cómo le va? Hola Wendy Un gusto saludarla A ustedes Y a toda La población Que se nos une Lunes a lunes Por este programa Tan importante Para el Ministerio De Educación Pública Y la comunidad educativa Vocación docente Un gusto saludarles Y bueno Me sumo también A los saludos De ustedes Hacia todas las mamitas Sabemos que La población Docente En realidad La mayoría Somos una fuerza Femenina Así que Una felicitación A todas las que De distintas maneras Cumplimos ese rol ¿Verdad? De orientación De vínculo De guía Ya sea A través de la maternidad Tal cual O a través De ese acompañamiento Que brindamos En las familias En los centros educativos Y en la comunidad Así que un feliz día Espero hayan pasado Un feliz día A todas ellas Perfecto Doña Carla Comencemos hablando De estas capacitaciones De este tema Que hoy es tan importante Y por el cual Hemos invitado A nuestras compañeras Y compañeros docentes Para que nos sintonicen Y puedan escuchar Esta información Tan valiosa Sí, efectivamente Bueno Primero Es importante Comprender Cuál es el papel Que como instituto De desarrollo Profesional Desarrollamos Acá En el Ministerio De Educación Pública El IDP Como normalmente Le conocemos Y de PUC Instituto De Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano Tiene Pues una responsabilidad Inmensa Que le fue creada Y generada Por ley Y es brindar Los espacios De formación Permanente En temas De desarrollo Profesional Al personal Del MEP Primordialmente Al personal Docente Pero también A las compañeras Y compañeros Del título Primero Es decir De puestos Administrativos Y en ese sentido Debo decir Que bueno Nosotros Nos amparamos Precisamente En los objetivos Que la ley Nos presenta Como retos Para atender A esta población Tan importante Nos corresponde Desarrollar Una oferta De desarrollo Profesional Para el personal Del Ministerio De Educación Pública Y esa oferta Debe ser Pertinente Debe ser Oportuna Debe ser Innovadora Tomando en cuenta Los avances Que en cada momento Histórico Tenemos En temas De la tecnología Por ejemplo Pero también En temas De estrategias De formación De capacitación Debe ser Inclusiva Y por supuesto Debe ser De calidad Y esta oferta Debe responder ¿A qué? O sea No debe ser Una oferta Y a A lo que caiga Podríamos decir Sino que debe Responder A las necesidades Que tiene En su momento El personal ¿Para qué? Para incidir En ese fortalecimiento En la mejora Del desempeño Del personal Del ministerio Y sobre todo Que haya Una incidencia En los procesos Educativos En la mejor En la calidad De la educación Costarricense Siempre Enmarcado En lo que La política Educativa Nos dice Hacia dónde Nos está orientando También Es responsabilidad Del IDP Colaborar En el Ministerio De Educación Pública Para fortalecer El desempeño Del personal En servicio Como les decía De este ministerio Con una oferta Que sea eficaz Que sea Eficiente Que atienda Los procesos De aprendizaje De la gestión Escolar Es decir Que colabore En esa gestión Que desde El puesto Por ejemplo De dirección De supervisión Educativa Debe desarrollarse Sobre todo Para poder Llevar a cabo De la manera En la que Lo ha Aprobado El Consejo Superior De Educación Todo lo que Es la transformación Curricular Que ya Nuestra Nuestros Públicos Escucha Conoce muy bien Que el ministerio Viene desarrollando Una transformación En su currículo Y que ha venido Implementando A pesar de los retos Que hemos estado Enfrentando En los últimos años También debemos Propiciar Oportunidades De participación Para el uso De distintos Recursos De multimedia De herramientas Plataformas De avanzada ¿Verdad? En temas De informática En temas Digitales Promover También El trabajo Colaborativo En el personal ¿Verdad? Y de manera Particular Con nuestra Población Docente Y también Procuramos O es nuestra Aspiración Enriquecer Los perfiles De formación Pedagógica De nuestro Personal Docente ¿Verdad? Que en todos Los niveles Sea de Primera Infancia Sea la Oferta Para jóvenes Y adultos O de ahí Los que están En medio También Puedan A través De esta Oferta Que brinda El IDP Tener Un abordaje Integral Del proceso Educativo Que desarrollan Siempre En el marco De la Política Educativa De acuerdo Con la Transformación Curricular Con los Programas De estudio Que están Vigentes Y bueno Todo lo que El MEP Ha venido Trabajando Ahora En la Educación A distancia Por ejemplo El año Pasado La educación Combinada Este año Y bueno Todo el Trabajo De la Nivelación Que se está Empezando A trabajar Y a Implementar En los Centros Educativos Y También Por supuesto Nos Corresponde Atender A las Necesidades De mejora Que desde La jefatura Se puedan Identificar Ya sea A través De la Evaluación Del Desempeño O de La Observación De cómo Cada Funcionario Y funcionaria Lleva a cabo Su trabajo Así que Es un Tema Riquísimo Y apasionante El tema De cómo Acompañar De mejor Manera A nuestras Compañeras Y compañeros Docentes Para que puedan Desarrollar De mejor Manera Sus labores Como Docentes Y Líderes En la Parte Educativa Respecto a Las brechas De formación ¿Cómo fue El proceso Investigativo Para determinar Cómo Debían ser Abordadas? Sí, bueno Wendy Contarle A ustedes Y a Nuestros Amigos Radioescuchas Que El Instituto Este En su Estructura Está Organizado Por cinco Departamentos Uno De esos Departamentos Es el Departamento De Investigación Educativa Y desde Este Departamento Nos damos A la Tarea De Investigar Cuáles Son Las Necesidades De Capacitación Cuál Cómo Tener El Diagnóstico De Lo Que Realmente Es Necesario Pero También Obviamente Desde Este Departamento Nos damos A la Tarea De Investigar Cuáles Son Las Estrategias De Avanzada Cuáles Son Las Corrientes Que Debemos Ir Incluyendo En Nuestro Trabajo Como Instancia De Capacitación Y Particularmente Lo Que Hemos Venido Desarrollando Para Estas Fechas Para Este Año Y Para Este Plan Que Está Vigente Se Desarrolló Un Proceso De Talleres Consultivos Para Identificar Lo Que Conocemos Como Las Brechas Y En Ese Sentido Nos Dimos A La Tarea De Reunirnos Con Cada Dependencia De Oficinas Regionales Con Cada Dependencia De Oficinas Centrales Y En Un Taller De Cerca De Cuatro Horas Discutir Conversar Identificar Primero Cuáles Son Aquellas Tareas Que De Acuerdo Con La Función Que Me Por La Cual El Ministerio De Educación Pública Me Ha Contratado Me Tiene En Este Puesto Cuáles Son Mis Funciones Mis Responsabilidad Qué 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 Hago Al Día De Hoy En Relación Con Esas Funciones Con Esas Necesidades Que Tiene El Sistema Educativo Y De Ahí Identificamos Entonces Qué Es lo Que Debo Hacer Qué Es lo Que Realmente Estoy Haciendo Y El Espacio Para Tal Viz Visualizarlo Incluso Verdad El Espacio Que Hay Entre Eso Que Debo Hacer Lo Estoy Haciendo Es lo Que Identificamos Como Esa Brecha Y Ahí Es Donde Definimos Ok Esta Es La Necesidad De Capacitación Que Tiene Esa Persona Funcionaria Este Departamento Esa Región Incluso Verdad Para Poder Mejorar Su Desempeño De Acuerdo Con Las Funciones Que El Ministerio De Educación Pública Espera Pueda Desarrollar Entonces Se Hizo Este Trabajo Más De 40 Talleres Institutivos Con Muchas Personas Representando De Manera Representativa De La Población Tan Diversa Que Tiene El MEP Y De Ahí Pues Hacer Todo Un Análisis Un Estudio Y Obviamente Habría Que Priorizar Los Temas Tal Vez Más Frecuentes De Manera Que Se Pudiera Establecer Una Oferta Pertinente Y Que Beneficiara No Digamos A Cinco Personas A 20 Personas Sino Pensando En Que La Población A La Que Atendemos Es De Más De 80 Mil Y Particularmente Docentes Más De 60 Mil A A A Tema De Los Talleres Consultivos Para Identificar Las Brechas Y Fueron Espacios En Realidad Muy Ricos Para Escuchar Y Conversar con las distintas instancias del ministerio. Antes de pasar con el 2, me gustaría, doña Carla, que cerremos con dos preguntas muy importantes. Una sería acerca del trayecto formativo, porque como lo mencionaba anteriormente, se ha creado toda una ruta de formación. Háblenos, por favor, de ese trayecto, porque es importante, y además, cómo se ha innovado con los cursos de autoformación en el contexto de la pandemia, porque ustedes, si bien es cierto, pues siempre están muy pendientes de ir creando todo este trayecto, pues obviamente con la pandemia también hay retos que asumir. Así es, Wendy. Hemos querido pensar, y con las distintas dependencias del MEP, que llamamos las unidades gestoras, hemos querido posicionarnos en una visión, digamos, a mediano plazo. Y no pensar año a año o actividad por actividad, sino en generar una ruta, un proceso, efectivamente, que permita atender esas brechas que hemos identificado. Y a esa ruta le hemos llamado trayecto formativo, que es donde se integra, por ejemplo, actividades dentro de una oferta, de una manera organizada, y que es una ruta diseñada precisamente para atender esa brecha que identificamos. Entonces, ya no vamos a decir, por ejemplo, es que se ocupa una capacitación en X tema, ¿verdad?, de manera aislada, sino que entendemos que probablemente hay que decir, ok, en el 2022 vamos a hacer un curso que atienda el tema de cómo se va a mediar en el contexto combinado. Estoy poniendo un ejemplo. Pero, además, después de saber cómo se va a mediar, es fundamental saber cómo se evalúa eso que di, ¿verdad?, eso que implementé en la clase, eso que estábamos viendo cómo había que mediarlo, en una realidad combinada donde estamos a distancia, pero también presencialmente. Y, posteriormente, ¿qué sé yo?, debemos aprender cómo retomar los resultados de esa evaluación, por poner un ejemplo. Entonces, de ahí establecemos claramente que hay un trayecto donde nuestra población primero aprende una cosa, un primer paso, el siguiente curso o actividad formativa me ayuda a avanzar en ese aprendizaje y el tercero complementa. Pueden ser dos actividades, tres, cuatro, pero que tienen un propósito y que van diseñados en una lógica, ¿verdad?, con un fin organizado de una manera para poder responder a esa necesidad, a esa brecha que hemos identificado. Antes, normalmente, identificábamos actividades como más aisladas. Ahora estamos tratando de entender que, así como el proceso educativo en el aula corresponde a eso, a un proceso, pues también el desarrollo profesional permanente para nuestras compañeras y compañeros docentes debe tener esa misma lógica también de una secuencia, de un diseño instruccional. Y, bueno, como decía Wendy, la pandemia nos ha llevado a innovar, ¿verdad?, ¿cierto? En todas las actividades humanas, la humanidad, valga la redundancia, se ha visto en esa necesidad de innovar, cómo atender su negocio, bueno, pues en la educación nos hemos visto también en la necesidad de innovar y particularmente en el tema de los procesos formativos para el desarrollo profesional. Antes, la mayoría de la oferta del IDP, lo que llamamos el PFP, Plan de Formación Permanente, era eminentemente presencial. Es decir, considerábamos que toda capacitación debía ser un curso presencial de al menos 40 horas o más. Y ahora entendemos que dentro de esos trayectos, precisamente, podemos tener no solo cursos, podemos tener webinarios, que es algo que ahora hemos aprendido a aprovechar muchísimo de esa estrategia, de esa herramienta. Podemos tener tutoriales, podemos tener otra serie de actividades en una secuencia que nos permite atender esa brecha. También, por supuesto, todo lo que es el uso de herramientas tecnológicas, las hemos potenciado tantísimo que hoy en día, bueno, por la pandemia, pero que hemos aprendido a implementarlo a un futuro, ¿verdad?, mediano y largo plazo, definitivamente nos permite llegar a donde están las personas en los momentos que las personas también tienen posibilidades a través de cursos de autoformación que me permiten ir a mi propio ritmo, en mis propios tiempos, dedicar más a los temas que tal vez necesito más tiempo, ir tal vez más rápido en las partes que tengo más conocimiento y de alguna manera promover esa autogestión que sin duda alguna es una de las habilidades del siglo XXI que potenciamos, no solo en nuestros estudiantes, sino también en nuestra población docente y personal del META. Muchas gracias, doña Carla, por esta amplia explicación. Ella es, doña Carla Tomás, directora del Instituto de Desarrollo Profesional Ularislao Gámez. Gracias, doña Carla. Gracias, Wendy. Un saludo. Saludos a Maybel y a todos los compañeros y compañeras. Y bueno, nos quedamos entonces con Maybel Quiroz de la Dirección de Desarrollo Curricular para hablar precisamente, Maybel, de este trayecto formativo que la dirección ha priorizado para este año. ¿Cuál es? ¿Cómo es ese trayecto? Sí, Wendy, para nosotros es muy importante en la Dirección de Desarrollo Curricular siempre acompañar a la persona docente, a los compañeros directores y directoras, a las direcciones regionales de educación de todo el país, a las 27 direcciones, con el fin de promover las destrezas, habilidades, conocimientos, todo lo que tiene que ver con los conocimientos pedagógicos, didácticos, para que los compañeros docentes y compañeras puedan, en su aula, pues, ir implementando lo que la transformación curricular propone, como lo dijo doña Carla, todo está vinculado a la política educativa y política curricular, que es una mediación pedagógica transformadora. El año pasado se dieron tres cursos de autoformación que están estrechamente ligados con los de este trayecto formativo de este año que estableció la Dirección de Desarrollo Curricular. Se dio el de Office 365, el de la plataforma Teams, y uno que llamamos mediación pedagógica en la educación a distancia, que era todo el apoyo para trabajar en las guías de trabajo autónomo, la GTA. Entonces, este año, vinculado y dándole seguimiento al año pasado, establecimos para el trayecto formativo del 2022, igual, tres cursos de formación o de autoformación. ¿Qué es un curso de autoformación? Los cursos que están abiertos las 24 horas, se ingresa por la plataforma Teams, ya nosotros mandamos la invitación y mandamos, se entra por un código específico, entonces hay un instructivo donde la persona docente va paso por paso. El primer curso que estamos dando, que inició hoy, el segundo grupo, y que termina el 30 de agosto, se llama Mediación Pedagógica Transformadora en la Educación Combinada, en el contexto de la pandemia, que está respondiendo un poco a lo que es la educación combinada. ¿Qué quiere decir? El año pasado el curso era más dirigido a la educación a distancia, este año es combinada, entonces tenemos la educación que combina lo presencial y a distancia y hay cuatro momentos que son fundamentales, que se abordan en este curso y que posteriormente, como doña Carla lo dijo, si yo medio para la educación combinada, tengo que evaluar, entonces el segundo curso, el trayecto, se relaciona hacia la evaluación y el tercero es hacia el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, que es el enfoque, digamos, que la política curricular estableció como el que va a atender esa diversidad que tenemos en el aula y vamos a ir avanzando hacia una mediación transformadora donde todos los estudiantes puedan aprender y avanzar sin que ninguno se nos quede atrás, como dicen los objetivos para el desarrollo sostenible. Claro, y es que vemos que durante la pandemia también se van dando ciertas necesidades para el desarrollo profesional, precisamente generadas por este contexto propio de la pandemia. ¿Cómo se responde a esas necesidades, Maybel, por medio de este trayecto formativo? Sí, como te decía Wendy y a las personas que nos están escuchando, la pandemia ha establecido una serie de, digamos, de momentos que hemos tenido que ir flexibilizando y adaptándonos a cada uno de esos momentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el curso que inicia hoy y que los invitamos a todas las personas que no lo han hecho, ya participaron en el primer grupo que se dio en vacaciones 1.500 personas, pero estos cursos están hechos para que lo lleven ojalá a los 60.000 docentes, ¿verdad? Como dijo doña Carla, porque llevan un hilo conductor y si algún docente quiere llevar el segundo sin haber llevado el primero, pues tendría ahí como un vacío porque estos van en un andamiaje, ¿verdad? Es como un camino en donde lo que vimos en este curso va construyendo los aprendizajes para el segundo y el primero y el segundo para el tercero de forma tal que si yo los llevo todos, pues voy a tener todas esas herramientas para poder utilizar. En este curso, por ejemplo, de mediación, hay más de 200 recursos que hicieron todos los asesores nacionales de las diferentes asignaturas. Entonces, hay un módulo donde el docente puede encontrar ejemplos en todas las asignaturas de un planeamiento didáctico de cómo aplicar los cuatro momentos. Una guía de trabajo autónomo vinculada con ese planeamiento didáctico y un instrumento de evaluación sumativa que es el que se tiene que hacer para los estudiantes vinculado con esa GTA y ese planeamiento. Entonces, el docente que lleve este curso puede ver esa coherencia que debe haber entre la mediación, la guía de trabajo autónomo y la evaluación. Y todos los recursos son infogramas, videos. Hemos hecho un gran esfuerzo en la dirección curricular porque sabemos que hay muchos compañeros y compañeras docentes con discapacidad visual, auditiva. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo para que estos recursos sean accesibles, que tengan subtítulos, que tengan, si es visual, que tengan un buen audio, para que todas las personas puedan tener acceso a la información. Entonces, el mismo curso en sí es un modelo de cómo se puede mediar en un contexto a distancia, ¿verdad? Porque todos hemos tenido que aprender a crear recursos para que, para podernos comunicar mejor y para poder, pues, comunicar, usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición desarrollando todas nuestras competencias digitales. Ahora, eso no quiere decir que descartemos a las personas que están en escenarios 3 y 4, ¿verdad?, donde no hay conectividad, porque todo esto los pueden descargar, los pueden imprimir. Entonces, están a disposición de todos y hemos tratado de que sea lo más accesible para todo el mundo. Que eso es lo más importante, que están siempre ahí disponibles en la página del IDP. Nada más ingresan, ya sea directamente al IDP o por medio de la página del MEP, para que ustedes puedan estar al tanto de toda esta información. Maybel, muchos hemos escuchado del plan de nivelación académica. ¿Cómo se vincula este trayecto formativo a este plan? Sí, la circular que, digamos, lanza el plan de nivelación académica fue publicada el viernes pasado. Ya me imagino que todos los compañeros de las diferentes direcciones la han analizado, la han estudiado. Este trayecto formativo acompaña todo el plan de nivelación académica, debido a que está vinculado intrínsecamente con la necesidad de que la educación sea de la mejor calidad posible. Y que los aprendizajes que se desarrollen en cada aula, en cada acto educativo, sean aprendizajes significativos para la vida. Entonces, algo fundamental, y que el MEP ha tenido presión también de los medios y de otros organismos de la misma Contraloría, es que nos dicen cómo vamos a nivelar al estudiantado que se ha quedado rezagado, ¿verdad? Porque, y no sólo por el contexto de pandemia, sino por las situaciones que pueden ser muchas de diferente índole, el acceso a la tecnología y muchas otras situaciones más. Entonces, este plan lo que busca es que el docente pueda trabajar de forma colaborativa y que se le pueda dar a ese estudiante todos los insumos para poder nivelarse, sea en procesos de electroescritura, porque hay un plan que va a apoyar precisamente esos procesos, ¿verdad? Cómo desarrollar en el docente las estrategias para que pueda dar de una mejor forma esa nivelación y ese apoyo vinculando los aprendizajes indispensables para desarrollar un conocimiento con ese conocimiento. Entonces, vamos a repasar los aprendizajes previos antes de incorporar los nuevos conocimientos. Y este trayecto formativo se centra principalmente en darle herramientas al docente para que pueda hacer esto de la mejor forma, con la menos complicación posible, ¿verdad? Que eso es fundamental. Perfecto, Maybel, muchas gracias de ver aquí. Es un momento para aprovechar, para aprender más y sobre todo cuando hay un contexto difícil que nos lleva a plantearnos retos y nuevas oportunidades y eso nos hace crecer. Gracias, Maybel. Con mucho gusto para servirle, Wendy, muy amable. Ella es Maybel Quiroz de la Dirección de Desarrollo Curricular del MIP con este tema tan importante de capacitación docente. Recuerde que lo puede acceder ahí en la página del IDP, en la página también del Ministerio de Educación Pública. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Vocación Docente. Vocación Docente, un espacio de conversación orientado a fortalecer la labor docente. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua cerros de la riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba arroba gmail punto com. Llámanos al 83 74 32 29. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ahora disponible en presentación de cinco galones con dispensador. Desde Maipú, Mendoza, la tierra del olivo nos llega aceite de oliva laur. Su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en tres variedades. Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de tres zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de Oliva Laur, no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Vocación Docente, con Wendy Mata, periodista del Ministerio de Educación Pública. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Yo soy docente con vocación. Dos, tres y... Bueno, hemos escuchado este tema en otros programas y muchos temas más del profe Erick Espinosa Hernández, profe de música del CTP de Liberia, que agarra estos temas que muchos conocen por películas, canciones que tienen mensajes positivos, y llega y hace unas producciones ahí con sus muchachos y sus muchachas del CTP de Liberia, que nosotros estamos maravillados. Y hemos escuchado parte de esta música, la hemos disfrutado en otros momentos, y hoy queremos conocer al profe que hace todo esto. Profe Erick, bienvenido a Educación Docente. Muchas gracias. Aquí estamos para servirles. Está en Liberia en este momento. Estamos aquí en Liberia. Bueno, aprovechamos para enviarle un saludo ahí a todos los liberianos, a todos los estudiantes del CTP, a todas las mamitas de ese centro educativo y de todo el lugar. Profe, cuéntanos, por favor, porque vamos a ir escuchando varios temas, y usted nos va a ir contando cómo surgió la idea de un los grabando. Pero primero, cuéntanos, por favor, este tema que acabamos de escuchar, que se nos hace conocido ahí en una película. Sí, de Rey León, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, esos son temas que hemos escuchado con los chiquillos, y pues a ellos les gusta, es algo muy rítmico. Además, ese es un acapella, porque no utilizamos nada más que unos bongos. Ahí todo fue. Guau. Nada más. Ya, ahora sí es cierto que quedé yo aquí súper asombrada. Profe, hemos escuchado a los chicos ahí cantando con usted y todo, y yo digo, pucha, de verdad que este profesor va más allá de dar clases de música. Es que el bailo hace prácticamente artistas, los pone a grabar, los pone a cantar. Es decir, que todo lo que usted les explica ahí en la clase toma un sentido, toma un significado, porque yo me imagino la emoción de esos muchachos a la hora de participar de estas grabaciones. ¿Cómo nace su deseo por la docencia? ¿Y cuándo se da cuenta usted a qué edad de su vida que también le gusta la música? Porque vemos que ambas van ahí de la mano haciendo de las suyas en ese cole. Qué interesante pregunta. Pues, o sea, yo no pensé que iba a ser docente. No tenía dentro de mis planes ser docente. Pero, pero... Me sorprendió la docencia. Realmente me encanta la experiencia. Es súper lindo. Para mí es súper lindo. Yo digo que es el mejor trabajo del mundo, porque además de ser docente, es profesor de música, ¿verdad? Entonces puedo disfrutar. La música es diferente a cualquier otra asignatura, porque un día los chiquillos llegan y a veces lloran ahí en clases, ¿verdad? ¿Por qué la música llega a sus sentimientos? Ay, qué lindo. Le digo yo, bueno, si estuviera llorando en una clase de matemáticas, estaría un poquito preocupado, porque no entiendes, pero si quiere llorar en música, llora. No hay problema. Bueno, en mate sí llora también. En mate también se le dan más lágrimas, pero son sentimientos diferentes. Ahí lo perdemos un poquito al profe. Vamos a escuchar el siguiente audio. La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo. ¿Qué tema hace, profe? Bueno, hemos puesto momentos bastante difíciles, porque hemos venido juntos atravesando esta pandemia, y precisamente Educación Docente nació en el contexto de la pandemia, para llevarles a ustedes la información a través de este medio de comunicación y fortalecer la labor docente. Y este es uno de los temas que nos ha conmovido mucho, y nos ha llenado bastante. Háblenos de esta producción. Bueno, me gustaría, dentro del... Creo que invitamos a Stacy para participar. Ahí la vemos ya, somada. Me gustaría... Ellos son temas que ellos ya cantaban. Esta música ya se hacía, digamos, antes de la pandemia, pero nunca habíamos hecho video, nunca habíamos hecho algo de esta forma. Entonces, creo que con ella es que nace la idea de hacer videos, y sería interesante preguntarle, porque ya fue la inspiración para... Hagamos videos colaborativos. Me encantaría que pudiera... De una vez saludamos entonces a Stacy Fiorella Mengeo Cordero, estudiante del CTP de Liberia, quien también participa en estas producciones del profe. Stacy, cuéntanos. Primero que nada, bienvenida a Educación Docente, y por favor, cuéntanos esta iniciativa tan linda que vos tuviste para poder llevar todas esas ideas del aula que estaban haciendo con tu profe para compartirlas a través de los videos. Buenas tardes. Sí, ha sido algo bastante bonito desde el inicio. El profe dice que fue mi idea, pero bueno, ha sido una idea que viene desde hace bastante, desde la pandemia, y es cierto, en realidad la que quería intentar todo desde el inicio era yo. Yo quería intentar con amigos hacer un trabajo así, pero no me salía claramente, por eso el profesor es el que los hace. Y recuerdo que veía videos en Instagram, en YouTube, de artistas, de personas de muchos lados que se estaban uniendo como para hacer este tipo de colaboraciones, y entonces yo dije, voy a decirle al profe, porque tras de que estábamos en pandemia no podíamos ensayar, no podíamos ir al colegio, no podíamos hacer absolutamente nada, entonces yo dije, qué feo que perdamos como eso, que más bien es como lo que caracteriza al colegio STP de Liberia, porque siempre cualquier persona que habla siempre nos han dicho como, ay, yo me pasé a este colegio por el coro, porque me encanta el coro, y siempre entran como con esa ilusión de estar ahí, ¿verdad? De este año, y el año pasado pues se ha podido tanto, pero se ha hecho de esta forma virtual, y el profe ahí empezó con su magia, yo nada más le doy la idea, y él empezó con su magia, y los chicos con sus voces tan bonitas. Qué lindo, él los instruyó entonces para que ustedes pudieran llevar a cabo estos proyectos. Creo que ya no escuchamos a Stacy, bueno, mientras volvemos a conectarla, vamos al siguiente tema, David, por favor. Yo también diría. Ya pasará la tempestad, que hará la calma y lo que hoy vuelve sanar, que el mundo siga vivo, habrá el domingo. Ya pasará este tema que también nos ha transmitido mucha esperanza, háblemos de esto, profe, por favor, y Stacy. Este tema fue interesante porque fue una propuesta, de hecho, de Stacy es un tema que compuso Carlos Rivera, justo estando en el tiempo de pandemia, y habla un poco de la resiliencia para poder oponer, para poder salir adelante a pesar de estar en una pandemia, ya pasará la tempestad, llegará la calma, es el mensaje que transmite, pero este tema es importante para nosotros, porque fue casi que primero en el que involucramos, la disciplina coral a nivel del Festival Estudiantil de las Artes permite que uno pueda tener estudiantes de diferentes instituciones, que pueden integrar en el coro diferentes instituciones, entonces en este video hay chicos del CTP de Fortuna de Bagaces, hay chicos del Instituto de Guanacaste, hay CTP de Liguria, sí, incluso en otros videos anteriores, ya incluimos algunos chicos de fuera del país, alguien de fuera del país que vio los videos, decían yo quiero participar con ustedes, soy de un colegio, una secundaria de Estados Unidos, pero quiero participar, entonces claro, pudimos, entonces, la música no tiene fronteras, y nos permite unirnos, nos permite unirnos, nos permite generar sentimientos, en todas las personas, en todas las latitudes, y fue muy bonito, fue uno de los temas que nos llevó mucho trabajo, y con el que aprendimos realmente, con ese tema que acabamos de poner, ahí aprendimos realmente un poquito más, de lo que estábamos haciendo, y algo importante, que yo quisiera decir aquí, muy claro, es que esto que estamos haciendo, no genera ningún costo, estamos haciéndolo con programas de software libre, o sea, cualquier persona puede hacerlo, simplemente es hacer el trabajo, nosotros solo nos pusimos a aprender en internet, cómo se hace, porque usted quiere aprender algo, nada más pregúntele a Google, y ahí empezamos a aprender cómo hacer cosas, y algo importantísimo, es que nunca nos pudimos ver, para ensayar esto, nunca, todo fue grabado con celulares, desde las casas, audio desde las casas, todo fue desde las casas, estábamos en la plena pandemia, cuando hicimos este tema, para motivar a todos. Claro, y vimos varios trabajos suyos, incluso un ensamble bellísimo, para un festival navideño, que tuvimos en el Ministerio de Educación Pública, me gustaría escuchar, cómo ha significado esto para usted, Stacy, como estudiante, no solamente ser parte de este proyecto, sino impulsarlo, y saber que se está haciendo, en tiempos difíciles, qué ha significado, cómo la ha llenado usted, ser parte de esta producción. Yo creo que una de las cosas más importantes, es que nos ha sacado a todos, como de la pandemia, nos ha sacado como de siempre estar centrados, en el mismo tema, o al menos los chiquillos del colegio, siempre disfrutan, cuando hacemos este tipo de videos, yo me incluyo claramente, verdad, porque siento que eso ha sido, como el tema central de todo, ay la pandemia, ay que quién está enfermo, ay que cómo cuidarnos, y todo, entonces salirnos como de ese mismo tema siempre, e involucrarnos en algo completamente diferente, a pesar de estar cada uno desde las casas, como dice el profe Eric, ha sido algo que nos ha llenado a todos bastante, y muchísimo más, ver cómo ha llenado de esperanza, a las demás personas, porque este último tema de Ya Pasará, ha sido uno de los que más, ha tenido incluso visualizaciones en Facebook, y lo han disfrutado muchísimo, y creo que después de ese, ha sido como, que todo el mundo siempre espera, los videos del CTP, con colaborativos, y para todos ha sido como, más bien un salirnos de la rutina, nosotros esperamos siempre grabar un video nuevo, para disfrutarlo. Qué bonito, qué lindo escuchar eso, profe, cuántos años tiene usted, de ejercer la docencia? 22. Wow, qué lindo, y siempre ha estado ahí, en el CTP de Liberia, o en otras instituciones? Estuve primeramente, en primaria, dos años, y después, en secundaria, en Vihagua, de Upala, un lugar lindísimo, y después de ahí, los otros 20 años, prácticamente, aquí en el CTP de Liberia. Qué lindo, profe, cuando usted escuche, Stacy, decir estas palabras, tan importantes, porque saber que una joven, está aprendiendo tanto, de situaciones, y de cosas tan importantes para la vida, como la resiliencia, es una muestra, de que usted como docente, es más allá de la enseñanza, de una asignatura, es que también, los ha acompañado, en un proceso, en el que han aprendido, para la vida, qué siente usted, profe, como docente, escucharla a ella, decir eso, que de alguna forma, es el reflejo, la representación, de otros estudiantes. Pues para mí, es motivador, porque es el fin, de ser docente, de enseñar, el coro para nosotros, además que, la música coral, ayuda, desde ya, para que los estudiantes, puedan, puedan formar su carácter, porque ahí, se colabora, se trabaja, es un equipo, muy grande, y estos chicos, hay chicos que tienen, por ejemplo, Stacy, creo que tiene seis años, de estar en el coro ya, pero hay chicos, hay chicos que tienen, dos, tres años de formación, cuando no había pandemia, todos los días, casi ensayando, todos los recreos, sacrificados, a veces llegando a las 6.30, antes de entrar a clases, para poder ensayar, porque ese es otro importante, que quisiera respetar, ellos no pierden lecciones, ellos no pierden lecciones, con estos proyectos, esto se hace, en el tiempo libre de ellos, en el tiempo libre mío, y cuando estamos en el colegio, en el recreo, ahí están todos, entonces todos aprovechaban, lo que si lograbamos hacer un poquito, era, como alguna negociación, ahí, y nos dejan comida, ahí en el comedor, para los que están en el coro, para que puedan llegar, y claro, entonces, siempre hacíamos algún tipo, pero, y pudiéramos tener más, de 50, pero el aula no alcanzaba, ya podía decir, ya no puedo ensayar con todos, por eso, a nivel de, cuando vino la pandemia, eso se acabó, y para ellos fue, bien difícil, no entiendes, porque, algo que disfrutamos, que disfrutábamos, súper, súper, era cuando, logramos clasificar, a las finales, nacionales, del festival de las artes, entonces, ir, al parque de diversiones, con, todos los chiquillos del coro, una vez yo conté, 15 o 16, que nunca habían ido, al parque de diversiones, y que fueron, gracias a estar en el coro, y poder cantar, verdad, entonces eso es, también darles una experiencia, a través de la música, que nunca iban a vivir. Cerremos, con un mensaje final, profe, para, todos los docentes, que como usted, llegan, a un centro educativo, con, la tarea, de enseñar, una asignatura, pero, usted, después de haber vivido, toda esta experiencia, y ver todo lo que ha construido, ¿cuál es su mensaje, para sus colegas? Claro que, un mensaje muy corto, cuando hay voluntad, hay manera, cuando uno quiere hacer las cosas, no hay un obstáculo, que lo detenga, eso para mí, es muy importante. Qué bonito, bueno, agradecemos, al profe, Eric Espinoza, del CTP, de Liberia, quien hoy nos ha acompañado, para hablarnos, un poco, de su historia, de su amplia, amplia trayectoria, en la docencia, de todos estos proyectos, que está haciendo con estudiantes, como Stacy Fiorella, Monge Cordero, quien nos ha acompañado, también, este ratito, para comentarnos, de estos proyectos, tan hermosos, ahí seguimos escuchando, un poco de música, de fondo, y nos vamos también, con un tema, que, siempre, ha sido, ha tenido, un espacio, aquí, especial, y yo quiero, ponerle, un poquito, ahí el volumen, para que, finalmente, el profe, por favor, nos regale, unas últimas palabritas, porque este tema, profe, es, bueno, es tan necesario, en estos tiempos, en los que se necesita, tanta compañía, en los que necesitamos, estar tan unidos, todos los seres humanos, para poder salir, juntos, de esta situación, que nos importa, en los que nos hicieron, vi, agua de Upala, trabajando, en secundaria, ya nació ese tema, que es el amor, es una, la canción, es la respuesta, a la pregunta, que es el amor, y nos encanta, es de nosotros, nos encanta muchísimo, esa la escribieron ustedes, sí, esa es de nosotros, ah, bueno, eso no lo sabía, qué lindo, profe, no, si es que, están hasta haciendo, sus propias, sus propios temas, yo creo que ahí, hay un semillero, de artistas, posiblemente Stacy, sea una de sus futuras artistas, no sé si se va a dedicar, a la música Stacy, pues dedicarme no, pero definitivamente, sí me llevo, todo lo que aprendí, con el profe Eric, por muchísimo tiempo, yo incluso le digo, cuando yo salga del colegio, que ya es en unos meses, te voy a seguir visitando, porque me va a hacer mucha falta, y una última cosita, que me gustaría decir, es agradecerle mucho al profe Eric, porque definitivamente, lo que él tiene es vocación, no es simplemente una profesión, porque todo siempre más bien, además de aprender, de todo lo que significa, ser un equipo, como coro, como colegio, también aprendemos muchísimo, de un excelente profesor, como lo es él, y de parte de todo el colegio, profe, te decimos que te queremos muchísimo, gracias por todo lo que nos has enseñado, que nos impulsa a ser mejores, todo el tiempo, que es tu día, muy bien, no, finaliza, Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública, que llega a usted, gracias a la colaboración de Canara, Elisere, y Cadena Radial Costarricense, le esperamos, todos los lunes, al ser las 2 de la tarde, en el Facebook del MEV, y de CRC 89.1 Radio, Atención chicos, hoy vamos a hablar sobre el cero, por ejemplo, en la suma, es el elemento neutro, A más cero, igual A, Carla, por favor, abrí el micrófono, y danos un ejemplo, eh, claro, profe, aquí tengo mi tropical cero, si yo me lo tomo, lo único que voy a sumar, es el un, por favor,